Hola, muy buena tarde tengan todos ustedes. Hoy vengo de nuevo en colaboración con mi amiga Cristi Latina a compartir con ustedes cuál es nuestro perfume de costo más elevado y el perfume más económico que tenemos en nuestra colección. Y les vamos a decir si el costo vale la pena en cada perfume y si nuestro perfume más económico realmente su precio muestra lo que es el perfume. Bueno, yo espero que cuando terminen este video por favor pasen al video de mi amiga Cristi Latina para que vean qué perfume tiene en toda su colección, que considera que es el más costoso y cuál es el más económico. Bueno, yo les quiero comenzar a comentarles cuál es mi perfume más costoso. Este es un perfume que ya lo he visto varias veces, lo había probado y yo quise probarlo en Dica antes de arriesgarme a comprarlo para saber si el costo de este perfume pues me iba a beneficiar a mí, ¿verdad? Si el perfume, yo lo olía en las botellas y en otras personas se olía muy bien, pero para estar segura si valía el precio este perfume en mí, pues compré dos Deacons para asegurarme que realmente quería este perfume. Y pues no sé si ya lo sepan, pero mi perfume más costoso ha sido Flower Bomb de Victor & Roll. Es el único perfume que tengo de Victor & Roll. Ya espero no pecar tanto y que sea el único que tenga. Esta es la presentación de 100ml. La botella es muy bonita. Hay otra que es de 30ml y es muy muy bonita la presentación. Yo creo que cuando se acabe esta es la que voy a comprar, la de 30ml. Bueno, y este perfume está más o menos de precio en la tienda de Sephora en internet. La busqué y está en 165 dólares. Y en pesos mexicanos, si lo convirtiéramos eso en pesos mexicanos, estaría en 3052 pesos. Por eso yo quería estar bien segura si me gustaba para poderlo comprar. La ventaja es que no fue una compra ciegas. Fue una compra que ya había averiguado, que ya había estado al pendiente incluso de cuando lo iba a encontrar un poco más económico. Yo pensé que mi perfume más costoso iba a ser alguno de Chanel, pero no. Victor & Roll es un poco más costoso que Chanel. Y pues la pregunta, ¿no? ¿Vale la pena? Sí. O sea, para mí sí vale la pena este perfume. Para mí el aroma, cómo queda mi piel, la duración que tiene. ¡Wow! Es un perfume que sí, o sea, que es de mi estilo, que me fascinó, que mi piel proyecta muy bien, que a mi esposo le encanta, que a otras personas también les ha agradado cuando lo sienten en mi piel. Entonces, para mí sí fue una buena inversión, sí fue un buen gasto, sí vale la pena este perfume. Pero, como es un perfume de alto precio, yo te recomiendo siempre, pruébalo en piel para que no te vas a arrepentir de una fragancia que es demasiado costosa. Por lo menos para mí es costosa. Yo sé que hay personas que tienen perfumes de línea de lujo, que son más costosos, que pueden ir de un precio más elevado. Pero en mi colección yo creo que esto sería lo máximo que estaría dispuesto a gastar en un perfume. Tal vez tú dices, ah, yo estoy dispuesta a gastar un poquito más en un perfume. Tengo la posibilidad o este, para mí, yo siento que es una buena inversión, pero yo siento que esto sería lo máximo ahorita que yo estaría dispuesta a gastar en un perfume. Lo máximo es lo que costó esto Flower Bomb y yo creo que no aumentaría de precio. Otra compra que yo tuviera, no se acerca tal vez ni a lo que cuesta este, ¿no? Así que, pues sí, para mí sí vale la pena, no estoy arrepentida de este perfume. Huele riquísimo, como le digo, siempre estaba así al pendiente, al pendiente cuando lo iba a encontrar más económico. Y si tú eres una persona que quiere darle un buen regalo a su pareja, este es un grandioso perfume. Y lo que me gusta también de este aroma es que es muy llevadero, tanto en invierno como en verano. Así que, fue perfecto mi piel. Y si tú lo quieres comprar por su costo tan elevado, yo te recomiendo que no lo compres así es. Primero, apruebalo en piel, en diferentes situaciones, en ambientes cerrados, abiertos, para ver si costea este perfume. Porque siento yo que no hubiera gastado tanto si fuera un perfume que nada más lo pudiera comprar o usar, perdón, en verano o nada más usarlo en invierno. Y como esto siento que se puede usar en cualquier época del año, pues flabobo más costoso en mi colección. Bueno, ahora vamos a ir al perfume más económico y este yo lo conocí porque mi mamá me tuvo el detalle de regalarme la primera botella que tuve de este perfume. Y es un aroma que me gusta muchísimo porque parece, realmente parece, uno de alto costo. Uno de diseñador y uno de una marca en específico. Y ya se los he mostrado en otros videos y es Dove Nature de Jaffra. Este fue el frasco que me regaló mi mamá. Este es el de 100 ml. Si ven, pues ya lo llevo bastante gastadito. Es un perfume que a pesar de que en su página de Jaffra lo describe como un perfume oriental, yo lo siento demasiado frutal. Muy, muy frutal. En el catálogo de Jaffra, el de 50 ml, que es este. Miren, miren qué bonito está. La mamá y el hijo. Suele estar en un precio de 302 pesos mexicanos. Que en dólares, en este momento, serían unos 16 dólares. Yo sé que a veces están en promoción, están más económicos, así que pues qué padre que es. Hasta los puedes encontrar más económicos. Y es un perfume que vale, o sea, vale más de lo que cuesta. Vale mucho más. Porque en mí tiene excelente duración, tiene muy buena estela y me encanta porque es como si tuviera un perfume estilo Skada de las versiones de verano. Como si fuera el Tropical Punch, como si fuera el Kiss Island. Estos perfumes que saca Skada deliciosos, frutales, que a algunos de nosotros pues no nos dura mucho el aroma por ser notas frutales. Pero este sí tiene una muy buena duración, muy buena estela. Me dura alrededor de 8 horas, hasta incluso a veces 10, porque no me lo suelo reaplicar y queda en la ropa todavía el aroma. Huele riquísimo. Es muy tropical, es muy veraniego. Yo lo siento como una salida como si fuera mango, como si fuera naranja, como si fuera un poquito de limón. Huele muy muy rico. Y como este ya me lo estoy a punto de acabar, en el catálogo ya fue una vez lo vi en promoción. Lo vi un poco más, creo que estaba como en 250. Y me animé a comprar el chiquito de 50 mililitros. Así que cuando se acabe ese ya tengo el repuesto. Y siento que es muy buena opción. Si a mí te gustan estos perfumes veraniegos, frutales, estilo los de Skada, este es muy muy buen perfume. La verdad, riquísimo. Y muy buena duración, muy buena fijación. Y está súper bien para el verano. Bueno, estos son los perfumes que yo tengo, que son los de costo más elevado y el más económico. Yo siento que si me fuera a acabar de... Incluso este me volvería a comprar otro. Y tengo... Compré otro. Tengo otro tercero. Porque lo voy a regalar a una amiga que estimo mucho y que sé que le guste este tipo de perfumes. Bueno, si les gustó este video, espero que me regalen un like y que pasen al canal de mi amiga Cristi Latina para que vean, de toda su colección, cuál es el que les va a mostrar, el más económico y el más costoso y ver si realmente vale la pena. Nos estamos viendo en otro video. Bye.